Tiago Borbas es un delantero uruguayo de 21 años, pertenece al Red Bull Bragantino de la Liga Brasileira, aunque inició su carrera profesional en River Plate de Montevideo de la Liga Uruguaya. No es un delantero que complete los 90 minutos de un encuentro, ha terminado un solo partido los 90 minutos, los demás ha sido sustituido o ha salido en las segundas partes y la cifra de goles no es mala. Viendo que ha disputado 792 minutos en lo que va de Liga, participando en 8 encuentros y anotando 4 dianas en la Liga Brasileira, 9 encuentros en la Paulista a 1 y anotando 2 goles y en la Conmebol sudamericana anotando un gol y dando otro. Ya debutó con la selección absoluta de Uruguay y tiene un valor de mercado de algo más de 9 millones y medio de euros.